Música Chico, llena Chico, chico, chica Vamos, chico Vamos, hay novieco, no va Vamos, hay novieco, no va Vamos, chico Vamos, chico Vamos, pájaro loco Música 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 ¿Por qué mano a mano? No sé No, quiero Vaya le gano el 1, mira ¡A dónde? ¡Milleto! ¡A dónde? ¡Milleto! ¡Milleto! ¡A dónde? ¡Milleto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Capitán Viejo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy a estar bien, Coloma! ¡Has hecho bien, Coloma! ¡Has hecho bien, Coloma! ¡Has hecho bien, Coloma! ¡Voy a estar bien, Coloma! ¡Vení, vení! ¡Voy a estar bien, Coloma!